Bien, bien, me sentí cómodo, creo que pudimos decir muchas de las cosas que teníamos previstas. Me quedan muchas cosas por decir, porque bueno, comprimido y tuve que sintetizar, pero me parece que hemos mostrado varias de las cosas que veníamos dispuestos a contarles a nuestra gente. ¿Su objetivo cuál era principalmente? Que la gente conozca las propuestas y además que cuando el mayor de los problemas, el problema más grave que tenemos en nuestra región, no nos quieren hacer creer que lo anterior fue bueno. ¿Esto es malo? Lo anterior fue malo y hace 15 años que tenemos este drama. Entonces, pongámonos a trabajar en serio. No me quieran traer un modelo que muestran como exitoso cuando fue realmente... Bueno, los que estamos en Rosario sabemos cómo lo vivimos. Al ser el candidato del oficialismo le llegaban las críticas principalmente de Maximiliano Pujaro y también de Carla Adellan. Sí, bueno, yo lo he dicho siempre. Estoy... Yo llegué a la política no para ser obsecuente de nadie. Lo que hay que cambiar y está mal, lo voy a cambiar. ¿Cómo no voy a querer cambiar si yo viví siempre aquí, vivo aquí, mi familia vive aquí, mis amigos viven aquí? ¿Y qué voy a desconocer lo que estamos sufriendo? No, quiero poner todo de mí para poder cambiar una realidad que hace tiempo, y eso es lo que quiero dejar en claro, no es de ahora. Hace tiempo que vivimos muy mal en Rosario y que nuestros barrios están abandonados. Entonces, que el mismo signo político que hace 30 años gobierna Rosario, gobernaron 12 años la provincia, ahora digan que todo se agravó por 4 años y hablan de abandono Rosario. Rosario está abandonado, recona los barrios, está abandonado hace tiempo, con basurales al cielo abierto en cada una de las esquinas de los barrios de Rosario. Solamente falta meterse un poquito más allá que fuera de los bulevares. Rosario está abandonado, recona la ciudad de Rosario.